para explicar lo que es la gamificación vamos a hacer uso de uno de los entornos que habitualmente se utilizan en la propia gamificación gamificación es un término que procede del inglés por tanto es un anglicismo procede de la palabra game y en español se ha traducido habitualmente como ludificación aunque la gamificación es relativamente reciente el juego como tal tiene un antecedente histórico mucho más lejano que muy singa en su libro homo ludens nos explica que junto a la visión biológica del homo sapiens o la antropólogo filosófica de versón como homo faber el juego constituye una categoría antropológica por cuanto se trata de una actividad libre y está por tanto asociada a nuestra voluntad en este sentido él habla de homo ludens libertad y voluntad serán capacidades determinantes en la discriminación entre lo que es el ser humano y el animal qué características tendrá la gamificación bueno por un lado podemos decir que trata de resolver problemas y por otro genera cambios de conducta en efecto la gamificación el empleo de técnicas de juego en entorno y aplicaciones no lúdicas con el fin de potenciar un cambio de comportamiento y la resolución de problemas para ello la motivación la concentración el esfuerzo la fidelización y otros valores positivos son comunes a todos los juegos y en concreto la gamificación se trata de una poderosa estrategia para influir y motivar a grupos de personas gail zikerman y christopher cunningham tratan el concepto de gamificación definiéndola como un proceso relacionado con el pensamiento del jugador y las técnicas del juego para atraer a los usuarios y resolver problemas cap junto a zikerman y cunningham es otro de autores que estudian la gamificación y señala que se trata de la utilización de mecanismos la estética y el uso del pensamiento para atraer a las personas incitar a la acción y promover el aprendizaje y resolver problemas vemos como estas dos cualidades son comunes en todos los en todos los juegos o en todas las conductas gamificadas podríamos pensar o comparar la gamificación con los videojuegos o con los juegos educativos pero no estaríamos equivocando la gamificación tiene como principal objetivo influir en el comportamiento de las personas independientemente de otros objetivos secundarios como son el disfrute de las personas durante la realización de la actividad del juego por otro lado la gamificación produce y crea experiencias crea sentimientos de dominio y autonomía en las personas dando lugar a un considerable cambio de comportamiento en ésta por otro lado la diferencia que existe entre la gamificación y los juegos educativos en las aulas es que la primera muestra un espacio de juego más atractivo que motiva a los jugadores mientras que la segunda no la gamificación se usan elementos de los juegos como los incentivos las ganancias los puntos etcétera para obtener de esta forma una conducta deseada por parte del jugador al final existe un acuerdo más o menos generalizado entre los autores en que la finalidad de todo juego que lleve implícito el ideal de gamificación es influir en la conducta psicológica y social del jugador a través del uso de ciertos elementos presentes en los juegos o a los componentes de la gamificación podemos decir que intervienen por lo menos tres elementos de un lado la dinámica que son las motivaciones personales de cada individuo a la hora de participar en una actividad gamificada por ejemplo pues las recompensas el reconocimiento del prestigio los logros la competencia la cooperación por otro lado las mecánicas de juego que son los elementos que permiten involucrar al usuario de una manera dedicada y divertida en las actividades que se pretende realizar dentro de éstas podemos encontrar algunas como ganar puntos subir de nivel obtener premios destacar en posiciones de clasificación o triunfar en un desafío finalmente para poder llevar a cabo esta mecánica de juego hace falta que integremos unos componentes esos componentes serán los elementos que conforman esa mecánica como los avatares los puntos acumulados el tablero o el área de juego la insignia medalla el estatus a continuación vamos a hablar de la motivación a nivel individual para gamificar una actividad es necesario encontrar la forma correcta de motivar a la persona por ello es importante conocer las distintas motivaciones que pueden ser de dos tipos como vamos a ver por un lado está la motivación intrínseca que es la inherente a la persona que es la que realiza por su propio bien o interés por ejemplo adquirir un mayor estatus poder el acceso a ciertas actitudes o bien para contribuir a un bien común por otro lado está la extrínseca que es la exterior a la persona la realiza por la recompensa o retroalimentación que genera también es importante el componente social lo que es lo mismo el contar con otras personas con las que competir colaborar y comparar logros por otro lado nos podemos plantear si debemos trabajar la motivación extrínseca o intrínseca la respuesta sería que deberíamos trabajar ambas en el juego social los objetivos pueden ser competitivos o colaborativos este escenario de la motivación extrínseca e intrínseca nos sitúa ante un dilema en el plano axiológico es decir en el plano de los valores nos obliga a tomar partido acerca del tipo de educación que queremos proporcionar a nuestro alumnado desde el centro del profesorado de granada apostamos por una educación integral que trascienda el ámbito meramente académico profesionalizante y avance hacia una educación crítica y comprometida en este sentido coincidimos con fernando trujillo en que aunque podemos utilizar estrategias de gamificación para promover la motivación extrínseca como los puntos la insignia las tablas de clasificación también debemos utilizar la mecánica de los juegos para promover la comunicación en el aula para proporcionar retroalimentación para que el jugador aprendí aprenda sus propios errores utilizar dinámicas competitivas o preferentemente cooperativas para dar vida a nuestros proyectos en definitiva debemos crear en nuestra aula el contexto apropiado para lo que pain y gilmore denominan experiencias memorables de aprendizaje y para lo que mihali sin ser mihali denomina experiencia óptima una experiencia memorable de este tipo además de promover el aprendizaje provocará el crecimiento personal de nuestro alumnado al abrir su experiencia a los ámbitos del ser del hacer y del disfrutar hechas estas aclaraciones sobre la preferencia de enfoques cooperativos inclusivos hacia enfoques integrales de la formación pasamos a presentar algunas de las plataformas de gamificación más exitosas vamos a aprovechar la ocasión para presentar la plataforma con la que hemos creado los contenidos anteriores se trata de una plataforma de juego española permite dos modos de juego por un lado que los alumnos creen su propio juego educativo y por otro que lleguen a los creados por otro usuario o por los profesores para afianzar sus conocimientos es gratuita y multiplataforma brain escape es una de las plataformas con mayor cantidad y variedad de tarjetas digitales para la enseñanza y en ella encontramos todo tipo de materiales sobre los temas más variopintos también puedes crear y compartir tus propios juegos de tarjetas nori se trata de un videojuego que tiene como objetivo la enseñanza de las matemáticas se trata por tanto de aprender matemáticas divirtiéndote a través de los retos sobre álgebra y geometría se busca además ser un accesorio para la clase más formativa y tradicional primero la aplicación del profesor y luego a jugar para afianzar los conocimientos está disponible a través de web y dispositivos ipad peer deck permite mejorar el rendimiento de las aplicaciones del profesorado añadiendo una pizca de gamificación de manera que cuando explicamos la lección a los estudiantes pueden ir recibiendo contenido en su dispositivo como por ejemplo preguntas imágenes o cualquier tipo de material de apoyo kahoot es la plataforma que permite hacer concursos con tu alumnado podrás crear juegos de preguntas y respuestas de forma muy intuitiva y además podrás tanto hacer tus propios quits como unirte a alguno de los muchos ya creados classcraft es posiblemente lo más cercano a un videojuego se trata de una plataforma tremendamente visual y atractiva que permite crear un mundo de personajes magos sanadores guerreros que deberán cooperar y participar en misiones para ir dando punto y oro con el que mejorar su equipo el objetivo ir avanzando de forma colaborativa a la vez que aprenden y desarrollen su conocimiento class dojo combina una parte de gamificación y recursos para ellos junto con una importante plataforma para informar a la familia del avance de su hijo e hija a la vez que el profesorado lleva un registro de la producción de cada uno de ellos brainleaf es una página donde se plantean dudas sobre actividades y tareas de las que el alumno o la alumna no tiene la respuesta de esta manera los usuarios le ayudamos respondiéndole de la forma más completa posible para que termine de entender su tarea i 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